El entrenador de Guaireña, Ricardo García, habló sobre el estreno de la Luis Celeste en la Copa de Todos y dijo que afrontarán el torneo con la misma responsabilidad que encaran la división intermedia buscando escalar en el torneo por el premio final. Para este año, el nuevo dueño de la Copa de Todos se embolsará como premio mil millones de guaraníes y tendrá un pase a la Copa Libertadores como Paraguay 4, además de clasificarse a la Supercopa Paraguay 2024. También cabe mencionar que el Parque del Guairá será protagonista del duelo de la misma fase 2 entre Salto del Guairá y Deportivo Capiatá desde las 14 horas en primer turno. Bueno, ¿a qué apuntamos en este torneo de la Copa de Todos en esta edición 2024, profe? Bueno, lo decía siempre, es tratar de escalar lo más que se pueda. Sabemos que Copa Paraguay es un torneo hoy por hoy interesante porque tiene una plata a un torneo internacional. Y por ende, ¿verdad? Nosotros, no nos escapa de nosotros el interés por este campeonato y estaremos bichando, ¿verdad? Dentro de nuestras pretensiones, cual es la de llegar el objetivo y, ¿por qué no? Intervenir en una Copa Internacional. Es de interés para nosotros escalar lo más alto posible. Y en cuanto a plantel, yo creo que la gente se tiene que quedar tranquila, que nosotros tenemos jugadores y vamos a tratar de que estos jugadores cumplan la misión que se le está encomendando desde el cuerpo técnico. Hablamos de la Comisión de Árbitros de la APF porque ha designado a Nelson Palma como juez principal de este compromiso entre Cristóbal Colón de Ñembrú y el lance ante Guaireña el día de hoy en Parque del Guairá. Este compromiso que se va a estar jugando, decíamos, desde las 16.15 horas en Parque del Guairá en esta sexta semana de la fase 2 de la Copa Paraguay. Palma será asistido por Armindo Rojas y Edilson Florenciano, mientras que César Erevia actuará como cuarto árbitro en este compromiso.